Las faltas ahora la gana Dávila y aquí hay peligro, la tiene Dávila para el primero. ¡Dávila! ¡Gol! ¡De León! Cuando no se veía por dónde para el equipo de la fiera Dávila. Roba la pelota sobre el Toro Guzmán y define muy bien ante la salida de Jonathan Orozco, fútbol en tu... ...que hace el equipo de León cuando se apoyan en Guzmán, duda el Toro Guzmán, muy vivo el chileno, le gana el esférico y después se amaga que va a cruzarle la pelota a Jonathan Orozco y se la mete a primer palo, define de maravilla el chileno. Pero ahora la presión alta la ejerció el equipo de León. Cuando el que había perdido la pelota era José Iván Rodríguez, ahí vino la presión...